Ser una mamá compasiva puede sonar mal, pero en realidad es algo muy positivo. La compasión es la capacidad de aliviar el sufrimiento y de buscar prevenirlo. Las mamás muy perfeccionistas suelen tener un alto nivel de autocrítico, una voz muy fuerte que les dice todo lo que están haciendo mal, que les muestra sus defectos, sus errores y todo lo que no están logrando. Las mamás compasivas, por el contrario, tienen una voz dulce que las guía en el camino de la mejora continua, que las sostiene, que les da tranquilidad, que las calma, que las abraza. Ser una mamá compasiva es perdonarse, es aceptar que hacemos en cada momento lo mejor que podemos, es no buscar ser perfecta, es reconocer que a veces no podemos hacer todas las cosas, es perdonarnos por eso, es tratarnos bien en esa imperfección, es entender que somos la mejor mamá que estamos pudiendo ser en ese determinado momento. Y así les enseñamos a nuestros hijos también a aceptarse, aceptarse, a reconocer sus limitaciones, a ir por más sin criticarse tan duro, a cometer errores y a volver a empezar. Una mamá compasiva, por ejemplo, es aquella que se enoja y después puede reconocer su enojo y pedir disculpas y se compromete a no volver a repetirlo, a intentar hacerlo mejor la próxima vez y está en paz en ese proceso, está en paz en el camino, no busca ser perfecta, se reconoce humana y sabe que muchas veces puede fallar.